Y a usted que le encantan los segmentos de moda, no podíamos defraudarlos en este programa. Ya viene la primera presentación. Adelantando las recepciones 2012, Aruma presenta su colección de fiesta y noche con los exclusivos diseños de Dida Maro, que exhibe vestidos largos, como este que desfila Verónica Abregainz, en texturas que combinan satén con spandex para el bustier de un solo hombro y gasa plisada para la falda. Y infaltable la faja que entalla con detalle de flor. El shawl de gasa plisada con volados le da un touch de abrigo muy liviano. Para las cenas de egresadas, un diseño corto es lo que se sugiere y la textura de encaje elastizado y microtool es una excelente opción. ¿Qué le parece este vestido? Muy sensual, con breteles anchos, que se destacan por los voladitos de satén al tono. El modelo es ideal también para una noche de fiesta y se lo puede acompañar con la torerita importada Simil Piel. De su línea urbana y también haciendo un adelanto de la nueva temporada, se presenta esta camisola de gasa que combina lisos y estampados en original diseño con sugerentes tajos en el largo del talle. Se combina con pantalón negro de satén con spandex. En la pasada final, un conjunto bien canchero de pantalón de jean elastizado, clásico, recto, del sello de consentina, que es el complemento ideal para esta camisa a cuadros con pitucones. Se completa esta presentación con la camperita corta Simil Cuero Azul Petróleo de Sans Dut. Si esta presentación fue de su agrado, les esperan en los locales de corrientes y resistencia.